Luego de que se haya registrado un derrame de combustible en la colonia ribereña hace un par de días, vecinos del sector se han manifestado para retirar a la empresa de la zona, al argumentar que carecen de permisos. Para lograrlo han comenzado a recolectar firmas. La problemática es que desde que se puso la empresa que está acá a mis espaldas, hemos tenido muchos problemas en cuanto a invasión de propiedad, daños de propiedad ajena, le digo porque ha pasado en mi, yo aquí tengo un negocio y pues lo usan a su libre albedrío y no piden permiso, hacen daño si no los arreglan, uno ve reclama y no le hacen caso, entonces ya ha habido un accidente muy fuerte, se derramó una pipa hace dos semanas, no sé si era gasolina o diésel, pero estuvo fuerte, estuvo documentado, vino protección civil, quiero que vayan los del Estado, vinieron los bomberos, ambulancias, bomberos de Pemex, pero pues hasta ahí, limpiaron y no pasó nada. Aquí el problema realmente es de que es muy molesto estar conviviendo el día a día con tantas pipas, con tantas pipas de tránsito pesado. Esta es una colonia residencial, no sé yo por qué una empresa que maneja hidrocarburos y maneja gasolina y maneja todo eso, o sea, por qué está en una colonia donde hay ciudadanos, donde es uso de suelo residencial, no es ni industrial ni comercial. Entonces, yo quisiera hacer un llamado a la autoridad, sea municipal o estatal, pues que revise bien esos temas, o sea, que si el señor está cumpliendo con todas las reglas, pues adelante, pero créeme que lo dudo, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta es una colonia residencial y no creo que le hayan dado permiso y dudo que tengan los permisos y si los tiene, bueno, habría que verlos, ¿no? Destacan que la maquinaria que utiliza la empresa ha causado daños a la propiedad, además de invasiones de terrenos, grietas y huecos en el concreto. Ante el temor de otra fuga o posible incendio, explicaron. La información completa en las versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa. Informó Viviana Cervantes.